7 tips de moda para bajitas Hola bellas y bienvenidas un día más a mi canal yo soy Andrea Utrust, asesora de imagen personal y hoy venimos a ver 7 trucos infalibles para bajitas y es que si me conocéis de hace tiempo sabréis que yo mido 1,59 que bueno, en algunos países puede ser algo normal pero aquí es un poco por debajo de la media yo he sufrido toda mi vida con tener que coser todos los bajos que los vestidos minis me vengan por las rodillas que las mangas me vengan largas y que para mí un vestido de la XS pueda ser un saco de patatas y únicamente por la altura así que entiendo bastante aparte de que es mi profesión soy asesora de imagen y conozco 100% los truquitos para las bajitas aparte de eso es que lo he puesto en práctica en mí desde siempre y mucho más desde que tengo los conocimientos que a partir de ahora vas a tener tú pero antes de empezar con el vídeo si todavía no me conoces te dejo por aquí en mis redes sociales donde subo contenido diario tanto a Instagram como a TikTok y doy un montón de tips de asesoría de imagen hoy estamos en el reto de tips para bajitas que ya sabéis que estoy haciendo retos en mis historias por lo tanto si todavía no lo sabías puedes seguirme y os voy a dar mis 7 trucos infalibles para vernos más altas comenzamos con el vídeo consejo número 1 para aumentar altura visual utiliza looks monocromáticos de esto ya hicimos un vídeo que os lo dejo por aquí para no extenderme mucho y no explicaros otra vez todo lo de los looks monocromáticos pero la teoría que hay detrás de este tip, de este consejo es que cuantos más cortes visuales tengamos en el cuerpo más bajitas vamos a parecer para que lo veáis visualmente este look tendría dos cortes de color tendría tres partes y dos cortes y este look de aquí tendría un corte únicamente por lo tanto este de aquí al tener más cortes de color el cuerpo se reparte en varias secciones más pequeñas por lo tanto al ojo humano lo vemos como más pequeño en su conjunto más corto sin embargo este de aquí al tener un único corte vemos la estatura un poquito más alta vemos el conjunto un poquito más alto porque no se reparte tanto el look ¿qué es un look monocromático? bueno un look monocromático es un look en el que no existen cortes al no haber cortes visualmente no se acorta en ningún momento el look ni el cuerpo por lo tanto es mucho más visualmente alto al ojo humano esta es la teoría del primer consejo de vestir looks monocromáticos también se podría traducir en no te pongas muchos cortes en tus looks segundo consejo de moda para aumentar altura visual complementos pequeños y es que parece una tontería y muchas veces es algo que ni pensamos pero los complementos hacen mucho la altura visual y es que yo siempre pongo el mismo ejemplo y es yo voy andando por la calle no tengo nada a mi alrededor salvo a mi hermana que mide 1,70 yo mido 1,59 por lo tanto a mí desde lejos sin conocerme me vas a ver más bajita porque estás comparándome con una persona de 1,70 pero a mi lado tengo a una amiga que mide 1,50 pues a mí me vas a ver más alta porque a mi lado hay una persona que es más bajita y en comparación a mí me vas a ver más alta pues esto es lo que pasa con los complementos los complementos y con todo pero más o menos pero aquí estamos hablando de complementos de esa manera cuando tienes un bolso muy grande unos pendientes muy grandes un cinturón muy grande incluso un peinado con mucho volumen pues corres el riesgo de verte más bajita porque estás comparándote con algo que es de tamaño más grande no más grande que tú pero sí es algo más grande en autovisualmente vas a poder parecer un poco más bajita y pasa sin embargo si tú con la misma estatura te pones bolsos más pequeños no hace falta que sean minis pero más medios o pequeños pendientes más finos peinados con menos volumen ropa nota no oversized esas cosas cinturones más finitos todo eso va a hacer que aumentes muchísima altura visual cuanto más pequeño el complemento más altura visual generarás pero sí que no te reste altura visual al ser muy grandes esos complementos así que el segundo consejo para aumentar altura visual es utilizar complementos más pequeños consejo número 3 para aumentar altura visual quita prendas oversize juntas esto ya lo hemos hablado y ya lo he dicho en bastantes vídeos pero una cosa es utilizar bien una prenda oversize y otra cosa es utilizar prendas oversize a lo loco y que vamos a llegar a parecer un saco de patatas tengo un ejemplo conmigo misma así que lo vamos a ver en este momento ya subí un reel pero os lo voy a enseñar aquí explicándoos aquí vemos como llevo una camisa oversize y un pantalón oversize que es el que llevo ahora combinación de ambas lo que genera es que no se me note la cintura es decir ese momento de estilización que tiene mi cuerpo se lo evito lo hace desaparecer visualmente por lo tanto me hace más recta no hay estilización por lo tanto no hay altura visual y me hace más ancha por lo tanto visualmente también voy a parecer más bajita muchas veces utilizamos este tipo de outfits este tipo de looks para tapar para esconder y es que es totalmente contraproducente podemos hacer varias cosas la primera es ponernos esa prenda por dentro serían dos prendas oversize pero ya le estamos dando esa estilización a la cintura mejoramos el look en este sentido la siguiente sería utilizar lo que llevo ahora mismo una de las prendas oversize con una prenda más pegada así evitamos el efecto saco de patatas sino también podemos ponernos el mismo outfit y con la camisa fluida pero abierta de esta manera así tenemos el punto de referencia de la cintura y aunque también genere un poquito menos de altura visual bueno pues ya estamos dando esa estilización estamos aportando ahí un poco de corte en la cintura y también se podría tanto un solo look este que estaba mal para aumentar altura visual hemos sacado tres diferentes tipos de looks que podéis utilizar para así aumentar altura visual o al menos no restarla ahí viene el cuarto consejo para aumentar altura visual y es que tengas muy claro que la cintura es muy importante donde esté la cintura va a hacer visualmente que tú parezcas más alta o menos alta si la cintura está muy baja vas a parecer menos alta vas a reducir altura visual si la cintura está alta vas a aumentar altura visual ¿por qué? pues porque todo es en cuanto a proporciones a cómo lo vemos culturalmente cómo estamos acostumbrados es un conjunto de factores que hacen que tú veas a una persona y pueda parecer que es más alta o más bajita si estilizamos si la cintura está estilizada y encima está un poco más arriba normalmente va a hacer que el cuerpo se vea más alto o sea es así yo no creo en las reglas yo las utilizo así que no olvides en cada uno de los looks en los que quieras aumentar un poquito la altura visual tener en cuenta que la cintura está estilizada y un poquito más arriba el quinto consejo para aumentar la altura visual es evita cortar las articulaciones y sí esto es un truco que va súper bien para la altura de lo que son los botines las botas los vestidos los abrigos todos y lo único que tienes que hacer es evitar cortar en articulaciones evita que los abrigos queden por la altura de la rodilla o mitad del muslo o mitad de la pantorrilla evita que la manga de tres cuartos quede justo en el codo es mejor que quede por mitad del brazo evita que las chaquetas o las cazadoras más cortas queden justo en la cadera bien que queden por medio muslo o bien que queden por la cintura evitemos que los botines queden justo cortando el tobillo tobilleros sino que sean más altos o más bajitos que dejen ver el tobillo o que lo tapen por completo con esta simple regla puedes conseguir las prendas a la estatura perfecta que tú necesitas así que el consejo número 5 es evitar cortar en articulaciones consejo número 6 para aumentar altura visual no siempre lo mini va a ser mejor tengo que hacer un vídeo hablando de medidas vale hay una como una fórmula que puedes hacer pero no siempre las prendas mini las prendas muy cortas van a hacer que parezcas más alta esto es así hay veces que vale más la pena un pantalón largo una falda larga con tiro alto y un body una falda corta esto es porque las faldas cortas a no ser que sean súper cortas y al final es un poco como decirlo incómodo depende mucho del equilibrio que tú tengas entre pierna y torso si tú tienes un torso medio o pequeño y unas piernas medias o un poco más largas las faldas mini y los pantalones cortos tal sí que pueden hacer ver que eres más alta las piernas un poco más cortas o la relación entre tronco y pierna no es excesiva es decir que no tienes un tronco más pequeño que las piernas o que el tronco es un poco más alto aunque te pongas una falda muy corta aunque te pongas unos pantalones muy cortos ya le estás quitando ¿no? trozo a la pierna y puede parecer ver que tienes menos pierna por lo tanto serías más bajita por lo tanto te verías más bajita visualmente por lo tanto si tienes las piernas más cortas o tú sientes que relación tronco piernas las piernas no las tienes más altas o no son más largas que sepas que una falda corta o un short corto no va a hacer que te veas más alta por mucho que queramos pensarlo habrá momentos en los que un vestido largo una falda larga un pantalón largo va a ser o va a hacernos ver más altas que una falda corta que un vestido mini y tú short el sexto consejo es no subestimes las prendas largas y por último y no menos importante el séptimo consejo para aumentar altura visual son los escotes y las prendas en V todo lo que sea en V va a aumentar altura visual o sea absolutamente todo un escote en V estos chalecos de ahora que como que hacen esa V aunque sean largos dependiendo de cómo los utilices pero ayudan a la altura visual porque esa V esa línea recta en V tanto arriba como para abajo puede hacer visualmente que parezca que tienes más altura las líneas redondeadas todo lo que es redondo hace que una persona se vea más redonda y visualmente parece más pequeña bajita pues lo contrario las líneas muy rectas las líneas en V sobre todo que hacen como así o así hacen visualmente que parezcamos más altas por lo tanto si alguna vez estás que no sabes qué tipo de escote ponerte qué tipo de escote elegir qué tipo de tal escote en V aumentará visualmente la altura no es la panacea creo que hay tips más completos que hacen que te aumente más altura visual pero es un plus que tienes que saber y ya sabemos que con la información es poder pues con ello ya puedes lo que quieres así que el séptimo y último consejo para aumentar altura visual son todos los escotes y prendas que lleven una uva así que bellas ya tenéis estos siete consejos que ya sabéis que el conocimiento es poder y ahora con ellos podéis hacer lo que queráis no quiero decir que si no utilicéis estos consejos vayáis a parecer mucho más bajitas ni que vayáis a vestir mal ni que esté mal lo que llevéis tampoco es necesario utilizar todos estos trucos a la vez sino que podéis ir cogiendo podéis ir utilizando uno un día otro otro día dos un día elegir el look de un evento podéis utilizar dos o tres ir jugando con la teoría ya lo sabéis como siempre os dejo toda la información sobre mis asesorías y cursos en la cajita de descripción y si tenéis cualquier duda me podéis comentar y antes de terminar con este vídeo no te olvides de darle like y seguirme para no perderte nada y seguir potenciando todos los días tu imagen personal nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!